Ecuador celebra elecciones en poco más de tres semanas, el 19 de febrero, y por mandato constitucional usted no se puede presentar. ¿Hubiera querido? No. De hecho, hubiéramos podido establecer la reelección inmediata, pero yo mismo insistí en poner una transitoria para impedir mi postulación, porque si hubiera sido necesario, ahí hubiese estado. Tenemos una inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros. No estamos aquí por nosotros, sino por servir a nuestro pueblo, pero vimos que las condiciones eran adecuadas para que alguien tome la posta y continuara el proyecto político. Entonces yo mismo insistí en la transitoria para impedir mi postulación. Hace poco dijo que se retirará del todo de la política, porque su presencia sería demasiado perturbadora. ¿Para quién? Sobre todo para un gobierno nuestro, porque, bueno, diez años gobernando el país, pues mi presencia ha sido algo importante. Entonces es mejor retirarse y dar total libertad al nuevo gobierno a que tome las decisiones que crea conveniente. Usted no quiere ser un jarrón chino, así llama el presidente González, Felipe González, a los expresidentes. Jarrón chino. Todos saben que son muy valiosos, pero nadie sabe dónde rayos ponerlos. Ya, hablaremos enseguida de Ecuador, pero es inevitable empezar por el elemento que ha cambiado en una semana el cuadro geopolítico mundial, por Donald Trump. Él y su guerra contra la inmigración, contra los refugiados y contra los ciudadanos inocentes de siete países que por el mero hecho de tener esa nacionalidad no pueden entrar a Estados Unidos desde este fin de semana. Es realmente una situación insólita. No, es impresionante, es impresionante lo que está pasando, se viene en tiempos duros, pero yo creo que también tiempos interesantes y tiempos de oportunidades. Mire, las movilizaciones que se están dando al interior del mismo Estados Unidos no se habían visto desde la guerra de Vietnam, desde la lucha por derechos civiles. O sea, algo se está moviendo. Su política anti-inmigración, además en concreto, impacta de lleno en la comunidad latinoamericana por el muro, y no tanto por el muro, sino por lo que significa, porque veremos a ver qué muro se construye, ¿no? Si ya hay una valla. Pero es ingeniería extrema. Por eso, por su relación con México, ¿no? Demasiado elemental un discurso político que piensa que construyendo barreras, muros, se va a impedir la migración. La migración, como dice el Papa Francisco, se va a impedir con solidaridad, con humanidad, repartiendo la riqueza a nivel mundial, llevando paz, progreso a todos los rincones del planeta. Pero yo quería saber si, más allá de los acuerdos o desacuerdos que todos los países vecinos tienen, lo que puede haber en Centroamérica, con México, si va a haber alguna estrategia regional, si la van a poner en marcha para responder juntos a la agresividad con México que está demostrando Donald Trump. Bueno, vengo de la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, en República Dominicana, y en el primer punto, prioridad en agenda, fue la defensa de nuestros migrantes. Pero sí podría decirle que todavía falta un discurso consolidado y frontal para responder a las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Y cómo habría que responder el presidente Correa? Bueno, con una postura regional de defensa a la principal movilidad, que es la movilidad humana, defensa de los derechos humanos. Bueno, recordándole a Estados Unidos que ellos han sido un país de migrantes, recordándole que nosotros, como Latinoamérica, hemos sido una región también que ha sido migrantes, por ejemplo, españoles en la Segunda Guerra Civil Española.